En orden, con la gente que está pegando, vamos a llamar a cinco semifinalistas. Invitamos a Antonio... ¡Tresce, por favor! Invitamos a Antonio... ¡Nazanero! Invitamos a Antonio... ¡Gabriel López! ¡Juan María! Y la quinta finalista es la niña de Néstor Ponteña. Aquí está. Ahora se comenta que le ponen las princesas. Tercera princesa, se da la cara de ella. Por lo... ¡Tierce, de junio! Segunda princesa. ¡Baniel López! La primera princesa en este periodo de 2013-2013. Es la representante del barrio, Nelson Mandela. Vamos a esperar. Porque no se sabe más de volar. ¿Vos, por el momento de acción? Porque la acción estaba el día con mucho de veras. No, no, no. Vamos a desviar ahora la gana. Pero vansen con las princesas. Se van a volar en este momento. ¡Baniel López! 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 de Reina, en algunos casos la se suele dar para ciertos eventos. Bueno, nosotros estamos listos. ¿Ustedes están listos para demostrar la nueva feina de independencia? Vamos a usar la feina de reina. Vamos a ver la feina de reina y obviamente sabemos el nombre de la feina de reina. A la una, a las dos y a las tres. La feina de reina es la feina de reina. La feina de reina, la feina de reina. Queremos la feina de reina de reina para que juegue la colore oficialmente como la dueña de los carcaderos. La feina de reina de reina. es un momento especial que en la ciudad que nos hubiese encontrado y luego hay una sorquencia que entre ellas se trituran la manera que acredita que una nueva soberanía de esta carrera que dejamos esta ciudad iniciamos este acto de colaboración que vive en la ropa y que vive así a la bienvenida hoy en el evento trabajamos cuando en este punto el presidente de la independencia viene Andera el barrio de la pared un hecho que en sus servicios se rechizó el final de la parte de la gente y hoy ratificó su competencia venciendo la carrera que estamos perdiendo el día de hoy hay que decir que en la que dice 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 que en Groen que tiene este estilo oficial de los medios de comunicación Andrés Prigéa de los Ángeles Parasareno es un gran presidente de la ciudad que se ha terminado queriendo hablar y recién todas las intenciones que la de los ciudadanos que tener este libro en la plaza de Tomas para acoger a mi vida Andrés, es de la plaza de Tomas Yo quiero agradecer a todas ustedes que se conviertan en su siniestro, pero aplauden en su casa, en su familia. Y yo quiero agradecer a todas las personas que han sido estudios, que han sido estudios. Y que ha sido muy divertida y súper contenta, que detrás. Quiero agradecer a todas las personas que han sido estudios de la comunidad. ¡Felicidades, compañeras! ¡Nos tiene este punto de vista! ¡Gracias!